... ...hoy se ha inaugurado en la Biblioteca Municipal... ...un portal de Belén muy diferente... ...está protagonizado por los clics de Playmobil... ...y se puede visitar hasta el 5 de enero. Las actividades programadas en Villafranco del Guadalhorce... ...con motivo de la Navidad... ...toman un gran protagonismo en estos días... ...mañana será el Certamen de Pastoralesa en la Parroquia... ...el lunes se celebrará la Navidad en la Biblioteca con un recital... ...y el martes tendrá lugar la Merienda Navideña para los mayores. La Asociación Aprodal ha organizado un año más... ...un desayuno que reúne a sus usuarios... ...con los del Centro Ocupacional FALA... ...seguida de un rato de baile... ...una cita muy importante para ellos... ...ya que sirve para pasar un rato de convivencia... ...y comenzar con las celebraciones de la Navidad. Estas fechas se están convirtiendo en los últimos años... ...en una de las épocas favoritas de los alaurinos para viajar... ...los destinos elegidos por las personas que viajan en estas fechas... ...son ciudades tanto nacionales como europeas. El alaurino tiene el domingo otro encuentro complicado en el Miguel Fijones... ...ante el Loja tratará de hacerse fuerte en casa para conseguir los tres puntos... ...y coger oxígeno antes del comienzo de la segunda vuelta de la competición. El club baloncesto alaurino grande se desplazará el sábado hasta la hora... ...para jugar contra el Bilba Constructora... ...un partido que en principio debería ser fácil de superar para los de Curro Canca... ...a pesar de las varias bajas en la plantilla. Los colegios de primaria de la localidad organizan estos días... ...diferentes excursiones para que los alumnos y alumnas de sus centros... ...puedan conocer el Belén Municipal situado en la Casa de la Cultura... ...y aprender sobre nuestras tradiciones al mismo tiempo que se divierte. Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de la Orientelevisión. Hoy es viernes día 16 de diciembre y hoy comenzamos contándoles... ...que esta mañana ha tenido lugar en la Biblioteca Municipal... ...la inauguración de un Belén muy especial. Y es diferente porque las figuras no son las habituales... ...sino que son clics de Playmobil. Los interesados en visitarlo pueden hacerlo hasta el próximo día 5 de enero. La alcaldesa Toñi Ledesma ha inaugurado esta mañana en la Biblioteca Municipal... ...una exposición muy especial. Es la formada por cuatro grandes muestras de Playmobil... ...entre las que se encuentra una de un portal de Belén. Son piezas y son juguetes que nos han acompañado a los más mayores... ...nos han acompañado en nuestra infancia y todavía... ...pues siguen acompañando a muchos niños. Nosotros no jugábamos con el voz esponja, jugábamos con los Playmobil. Se trata de una exposición dividida en cuatro partes. Un Belén por un lado en el que se encuentra este nacimiento de clics... ...un enorme fuerte del oeste con todos sus indios y vaqueros. También un recorrido por el antiguo Egipto con sus faraones y pirámides. Y una postal vacacional de playa, acampamentos y parques acuáticos. Un montaje que ha llevado muchas horas a sus autores. Coleccionar toda la vida, desde que se nació. Vamos, desde que salió Playmobil, llevo coleccionando Playmobil. El hacer esto, lo que se ha llevado más tiempo es hacer las montañas... ...que se ha llevado bastante tiempo... ...y luego colocar pieza por pieza, hacer un plano, hacer muchas cosas. Es representar un poco la vida cotidiana, el día a día... ...un poco, también romper un poco con todo lo que está montado... ...y nada, un poco el día a día de la vida cotidiana. Son muchos días de montaje, hemos tirado de aquí desde el día 5 de diciembre... ...aquí arriba. Anteriormente, en la zona del sótano, llevamos un mes trabajando... ...para poder montar lo que son los relieves, lo demás se monta aquí arriba. Gracias a la colaboración de Ismael, que me dijo de que colaboraba yo con la exposición... ...pues monté el misterio, porque la verdad es que ha empezado hace muy poco... ...en mi primera exposición, y gracias a la ayuda de él y de mi marido Antonio Tobar... ...pues muchas de las piezas que veis son de ellos. Al acto han asistido los autores de estas obras, representantes de asociaciones... ...y colectivos particulares y grupos de terceros del Colegio Emilia Olivares. He visto un Belén, unas exposiciones de Playmobil, a Papá Noel he visto... ...los vaqueros, el fuerte, el tobogán de allí, los Papá Noel que aparecen cuatro... ¿Has encontrado los cuatro Papá Noel? Sí. Una de un castillo, una de autobuses. Se trata de una actividad promovida desde el Área de Cultura del Ayuntamiento... ...en colaboración con estos artistas. Yo quiero agradecer a estas cuatro personas que hoy están aquí, falta uno de ellos... ...el importante trabajo que han hecho desde hace muchos días aquí. Una exposición de Playmobil que durante toda la Navidad pueden visitar... ...en el horario habitual de la Biblioteca Municipal, hasta el próximo 5 de enero. Hasta ese día pueden buscar, hasta encontrar, cuatro Papá Noeles... ...que hay ocultos entre todos estos clics. Es el reto para los visitantes de esta muestra. Y les contamos a continuación que la Navidad comienza en Villafranco del Guadalhorce... ...con un programa cargado de actividades para todos los públicos. En concreto, los vecinos podrán disfrutar mañana... ...del Certamen de Pastorales en la Parroquia... ...el lunes de la actividad, la Navidad en la Biblioteca Maripé Pastrada... ...y el próximo martes, de la Merienda para los Mayores. Son muchas y muy variadas las actividades programadas... ...para celebrar la Navidad en Villafranco del Guadalhorce. A partir de mañana sábado, tanto mayores como pequeños... ...cuentan con actos con los que disfrutar... ...de los días previos a las fiestas. Un programa de actividades muy completo... ...que está cargado de momentos muy importantes... ...de momentos tradicionales ya en las celebraciones navideñas de Villafranco... ...y que como viene siendo habitual y cada año es así... ...pues cuenta con esa importantísima colaboración de todas las asociaciones... ...del coro y que cada uno contribuye en su apartado... ...pues para que esas actividades navideñas sean cada año... ...pues mucho más lucidas, mucho más bonitas... ...y cuenten con ese disfrute de todos los vecinos de Villafranco del Guadalhorce. La agenda navideña comienza mañana sábado 17... ...con un festival de villancicos en la parroquia Nuestra Señora María Auxiliadora... ...organizado en colaboración con el Coro Rociero de Villafranco. El lunes día 19 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde... ...tendrá lugar la celebración de la Navidad... ...en la Biblioteca Maripepa Estrada de Villafranco... ...la tarde incluirá diferentes actividades. Una celebración de la Navidad que aglutina a todas las personas usuarias... ...de la Biblioteca de Villafranco y de la Escuela de Adultos... ...por lo cual cuenta con participación de niños y mayores... ...con innumerables actividades que ellos mismos... ...por tradición vienen llevando a cabo y realizan... ...y con esa típica merienda de chocolate y dulces... ...que también hace las delicias de todo. El martes 20 de diciembre continúan los actos. En este caso está programada por la mañana... ...una visita al Belén Municipal en la Casa de la Cultura... ...por parte de los alumnos y alumnas del Colegio Carmen Arevalo. Ya por la tarde, a partir de las 5 y media... ...se celebrará una merienda para los mayores de Villafranco... ...en el Centro de Mayores. Donde los mayores pues tienen esa cita... ...ese momento de esparcimiento y de celebración de la Navidad... ...al que quiero aprovechar para invitar a todos los mayores... ...que ninguno de los mayores se quede en su casa... ...porque de verdad que van a pasar un rato muy agradable... ...en esa merienda de Navidad. Un variado programa que continuará en los días sucesivos... ...con más actividades metidas de lleno en las fechas navideñas. Pues seguimos con más noticias y les contamos... ...que la Asociación Aprodal ha organizado un desayuno... ...que reúne a sus usuarios... ...con los del Centro Ocupacional FALA... ...una cita muy especial para ellos... ...que da el comienzo a las celebraciones de Navidad. La Navidad empieza para todos... ...y los miembros de la Asociación Aprodal... ...no han querido dejar pasar la ocasión... ...para celebrarla por todo lo alto... ...para ello como otros años... ...han organizado una jornada de convivencia... ...a la que también han asistido... ...los miembros del Centro Ocupacional FALA... ...y los alumnos del Aula Específica... ...de los Institutos de Alaurín el Grande. Bueno pues esta mañana estamos pasando... ...un rato de distensión, de convivencia... ...de estar todos juntos... ...cada año por Navidad la Asociación Aprodal... ...invita a las personas con discapacidad de Alaurín... ...a todas las que pertenecen a la asociación... ...invita también a todas las personas del Centro FALA... ...a todos los usuarios que allí trabajan... ...a pasar este día de convivencia... ...de desayuno, de bueno... ...pues de pasarlo bien un poco también... ...como preludio de la fiesta... ...y como recompensa todo un año de trabajo y de esfuerzo. La jornada ha comenzado con un desayuno... ...en el restaurante Carolina de la localidad... ...con el objetivo de que los chicos y chicas... ...de estas asociaciones se reúnan... ...y pasen un rato entre amigos. ...ellos disfrutan un montón porque se juntan todos... ...que es una cosa que no hacen muy a diario... ...y bueno, luego es la convivencia que... ...el día de convivencia que tienen. Porque me gusta, porque estoy con todos los compañeros. Tras el desayuno... ...todos se han acercado hasta el bar Mumbai... ...de la localidad para cantar y bailar... ...una actividad que a los chicos y chicas... ...les hace especial ilusión. Así que la segunda parte, pues bueno... ...pasaremos al Mumbai que nos invita... ...y allí, bueno, pues echaremos un rato de fiesta... ...de baile, de cotillón y de todo lo que vaya surgiendo. Desde el Ayuntamiento también han querido sumarse... ...a esta celebración tan especial... ...y han destacado la importancia de la labor... ...que realizan en Alaurín el Grande... ...las asociaciones implicadas. Hay que darle las gracias desde el Ayuntamiento... ...de forma continua por la labor que vienen haciendo a diario... ...por complementar la calidad de vida de las personas... ...con discapacidades intelectuales... ...sobre todo por todas las actividades complementarias... ...que ponen a nivel educativo... ...y hoy especialmente por este encuentro que hacen... ...de tal forma de que todos los jóvenes... ...se encuentren aquí y tengan su rato de esparcimiento. Una actividad de convivencia e integración... ...con la que estas personas especiales... ...celebran la llegada de la Navidad... ...cargados de alegría e ilusión. Y vamos ahora con más noticias... ...con más informaciones resumidas en formato breve. El Centro de Alaurín el Grande se vestirá de fiesta... ...el sábado entre las 10 y media de la mañana... ...y las 7 de la tarde... ...para acoger las actividades de tus plazas en Navidad. Todas aquellas personas que se acerquen... ...por la Plaza Baja, Calle Real y Puerta de la Villa... ...podrán disfrutar de diferentes actividades... ...para todos los públicos... ...como mercadillo, puestos solidarios... ...gastronomía y juegos para los más pequeños. Es una actividad organizada conjuntamente... ...entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios... ...de la localidad. Mañana sábado tendrá lugar la tercera edición... ...de la Carrera Navideña de Alaurín el Grande. El pistoletazo de salida será a las 5 de la tarde... ...desde la Plaza Baja. Los participantes podrán ir disfrazados... ...ya que se premiarán los mejores disfraces. Además habrá 3 premios en la categoría competitiva... ...tanto masculina como femenina. La carrera cuenta con un kilómetro y medio de recorrido... ...que se desarrollará por el centro del pueblo. Se trata de una actividad que está enmarcada... ...dentro de tus plazas en Navidad. La Hermandad de la Santa Veracruz... ...ha organizado diversas actividades... ...conectadas con las fechas navideñas... ...a las que nos aproximamos. El próximo domingo 18 a partir de las 11 y media de la mañana... ...en la Ermita del Convento... ...tendrá lugar un concierto de Navidad... ...por parte de los alumnos y alumnas del Aula de Música. El viernes 23 de diciembre... ...miembros de la Hermandad... ...estarán en la puerta del supermercado Covirán... ...para proceder a una recogida de alimentos y productos... ...especialmente dirigidos para niños de entre 0 a 6 años. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...tiene preparadas para este fin de semana diferentes actividades... ...relacionadas con las fechas de Adviento y Navidad... ...en las que nos encontramos. El sábado tendrá lugar una recogida solidaria de alimentos... ...en el Covirán al Carro de la Variante. El domingo por su parte... ...a partir de las 12 y media de la mañana... ...tendrá lugar en la Biblioteca Municipal... ...el tradicional concierto de Navidad... ...con la Banda de Música y Coro de la Hermandad. Mañana sábado, la piscina municipal... ...acoge la décima competición navideña de natación... ...organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento. La piscina abrirá a las 10 y cuarto de la mañana... ...y a partir de las 10 y media... ...pueden inscribirse los interesados en participar... ...que aún no lo hayan hecho. La competición comenzará a las 11 y media. La prueba está abierta a nadadores... ...de todas las edades y categorías... ...y se ha dispuesto también una prueba adaptada. Los participantes competirán en estilo libre. Los villancicos de la Pastoral de la Asociación Cultural Alifara... ...llegaron ayer por la tarde a toda Andalucía. Y es que fueron los protagonistas... ...de un reportaje especial de Navidad... ...emitido en Canal Sur Televisión. Un equipo del programa Andalucía Directo... ...de la RTVE Autonómica... ...retransmitió para la audiencia de las 8 provincias... ...los cánticos de esta pastoral... ...una tradición cada vez más arraigada en la localidad. Ayer finalizó el taller de capoeira... ...puesto en marcha por el área de la Juventud del Ayuntamiento. Unas clases que han tenido como fin... ...impartir nociones básicas de esta modalidad de arte marcial... ...y que está indicado para todas las personas de cualquier edad. Con la entrega de diplomas... ...se ponía punto y final a este curso... ...en el que han estado inscritos... ...más de 20 alumnos. Viajar es una de las aficiones preferidas... ...por la mayoría de las personas... ...y la Navidad se está convirtiendo en una de las fechas... ...más demandadas para desplazarse... ...por ello desde la Orin Televisión... ...hemos querido saber un poco más de cerca... ...los destinos y también las recomendaciones de manos... ...de un experto en el tema. Tradicionalmente es el verano el momento escogido... ...por la mayoría de las personas... ...para tomarse unos días de vacaciones o relax... ...y organizar un viaje... ...pero en los últimos años... ...la Navidad está tomando cada vez mayor protagonismo... ...cambiando los destinos de playa... ...por los de ciudad. Los destinos más demandados son... ...los destinos de ciudad... ...eh... ...dentro de España... ...pues ciudades como... ...como Madrid, Sevilla, Granada... ...son destinos... ...eh... ...bastante solicitados por los clientes... ...también los destinos europeos... ...ciudades europeas... ...como Roma, Londres, París o Berlín... ...también son bastante solicitados en estas fechas. Elegida la fecha y el destino... ...sólo queda reservar nuestro viaje... ...y esta... ...es la recomendación principal... ...que nos hacen desde Viajes Faala. Las reservas anticipadas... ...eh... ...es interesante hacerlas... ...porque ahorramos dinero... ...bastante dinero... ...tanto a la hora de adquirir los vuelos... ...en caso de ser necesarios... ...como en la reserva de hoteles. Viajar es muy beneficioso... ...se consigue desconectar de la rutina... ...y recargarnos de energía... ...para continuar con nuestras labores cotidianas... ...elijan la Navidad o cualquier otro momento del año... ...no se olviden de hacer las maletas... ...siempre que puedan. Pues ya después de publicidad vamos con los deportes... ...y en fútbol... ...el Club Deportivo Laurino... ...se prepara para recibir a Loja... ...uno de los conjuntos más fuertes de la Liga... ...y por ello Adrián Cervera... ...avisa de que su equipo... ...tiene que hacerse fuerte en casa... ...para que los puntos se queden en el Miguel Fijones... ...y así el conjunto azulillo... ...pueda salir de los puestos de descenso. Tras una semana complicada al caer a puestos de descenso... ...eso sí, con un partido aplazado... ...el Laurino quiere que el partido ante Loja... ...sea un revulsivo... ...a pesar de las diferencias de nivel de ambos equipos... ...mientras que Loja es el cuarto con 31 puntos... ...el Laurino es antepenúltimo con 16. No, no, nuestra liga evidentemente nosotros no... ...no tenemos que competir contra estos equipos... ...pero sí nuestra liga en el sentido de que... ...todos los partidos son una buena oportunidad... ...para sumar tres puntos... ...evidentemente hay una diferencia... ...la clasificación dice que por puntos... ...hay una diferencia entre Loja y el Laurino... ...y entonces pues tenemos que... ...que trabajar más si cabe para intentar... ...de forma colectiva... ...intentar igualarnos lo máximo posible a ellos... ...intentar llevarnos los tres puntos". El mensaje del técnico es que el Laurino... ...tiene que hacerse fuerte en casa... ...para intentar remontar la trayectoria... ...de la segunda vuelta de la competición... ...que comenzará en enero... ...así que ya lo saben el domingo a las 12 y cuarto... ...todos al Miguel Cijones a animar al decano. Y les contamos ahora que mañana sábado... ...el club baloncesto a Laurina Grande... ...disputará un interesante partido de la Liga Provincial... ...contra el equipo de Alora... ...hasta esa localidad precisamente... ...se desplazarán los de Curro Canca... ...para comenzar el partido a las 5 de la tarde. Mañana sábado a partir de las 5 de la tarde... ...el club baloncesto a Laurina Grande... ...se desplazará hasta Alora... ...para jugar un partido frente al equipo de esta localidad. El equipo Perote no está realizando una buena temporada... ...y se encuentra en los últimos puestos... ...de la tabla de clasificación... ...aunque eso no significa que sea un motivo... ...para confiarse por su parte... ...el equipo local contará con varias bajas... ...como la de Juan Carlos y Fran... ...y con la lesión salvable de Diego. La cita recordamos será mañana sábado en Alora... ...a las 5 de la tarde... ...el último partido se saldó... ...con una derrota... ...por lo que los jugadores del club baloncesto... ...A Laurina Grande... ...tienen sed de victoria. Y cambiamos de tema para contarles... ...que los colegios de primaria de la localidad... ...han programado durante esta semana... ...excursiones de los alumnos... ...para que los niños y niñas vean el Belén Municipal... ...situado en la Casa de la Cultura. Los colegios de primaria han organizado... ...durante esta semana diferentes salidas... ...para que todos los alumnos de los centros escolares... ...puedan conocer de primera mano el Belén Municipal... ...situado en la Casa de la Cultura. Se trata de una excursión programada... ...dentro de las actividades... ...que los niños tienen previstas para este trimestre. ...dividimos en grupos a los niños... ...y la enseñanza de religión... ...es la que les está explicando un poquito... ...lo que es la... ...toda la cronología... ...desde que Jesús nace hasta que muere. Los niños y niñas trabajan en clase... ...la cultura y la historia alrededor de la Navidad... ...cuando se acercan estas fechas... ...y la visita al Belén... ...sirve para que aprendan de manera más dinámica... ...sobre nuestras tradiciones. Antes de venir hemos hecho nuestro Belén en clase... ...en fin, los niños comparando... ...el señor nos falta esto en el nuestro... ...lo debemos poner el año que viene. Ellos se divierten mucho porque salen del centro... ...les gusta hacer las excursiones... ...aparte es muy esculturar... ...porque les ayuda a entender lo que es la Navidad... ...las partes diferentes del Belén... ...como se vivía antiguamente. Los pequeños quedan encantados con la visita... ...y con el repaso a la historia... ...que les hace la maestra de religión... ...mientras van viendo las distintas partes del Belén... ...del que les llama la atención... ...sobre todo sus protagonistas. Pues que sale Jesús... ...bueno que sale Jesús, la Virgen María y José. Una excursión obligada en estas fechas... ...al mismo tiempo divertida y educativa... ...para que los niños disfruten aprendiendo. Y ahora vamos a conocer la información... ...del tiempo para este fin de semana. El tiempo para mañana en Alaurín el Grande... ...será de cielos con intervalos de nubes... ...sin descartar alguna precipitación dispersa... ...temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso... ...entre los 8 y los 15 grados... ...vientos de componente este. Y llegados a este punto del informativo... ...vamos a ver las fotos de Alaurín el Grande... ...que nos han mandado vecinos del municipio... ...y recuerden que como siempre... ...pueden enviarnos más con un WhatsApp al teléfono... ...678-59-79-94. Y ahora vamos a recordar... ...las noticias más destacadas del día... ...resumidas en titulares. Hoy se ha inaugurado en la Biblioteca Municipal... ...un portal de Belén muy diferente... ...está protagonizado por los clics de Playmobil... ...y se puede visitar hasta el 5 de enero. Las actividades programadas en Villafranco del Guadalhorce... ...con motivo de la Navidad... ...toman un gran protagonismo en estos días... ...mañana será el Certamen de Pastorales en la Parroquia... ...el lunes se celebrará la Navidad en la Biblioteca... ...con un recital y el martes tendrá lugar... ...la merienda navideña para los mayores. La Asociación Aprodal ha organizado un año más... ...un desayuno que reúne a sus usuarios... ...con los del Centro Ocupacional FALA... ...seguida de un rato de baile... ...una cita muy importante para ellos... ...ya que sirve para pasar un rato de convivencia... ...y comenzar con las celebraciones de la Navidad. Estas fechas se están convirtiendo en los últimos años... ...en una de las épocas favoritas de los alaurinos para viajar... ...los destinos elegidos por las personas que viajan en estas fechas... ...son ciudades tanto nacionales como europeas. El alaurino tiene el domingo... ...otro encuentro complicado en el Miguel Fijones... ...ante el Loja... ...tratará de hacerse fuerte en casa para conseguir los tres puntos... ...y coger oxígeno... ...antes del comienzo de la segunda vuelta de la competición. El club baloncesto a la orina grande... ...se desplazará el sábado hasta la hora... ...para jugar contra el Bilba Constructora... ...un partido que en principio... ...debería ser fácil de superar para los de Curro Canca... ...a pesar de las varias bajas en la plantilla. Los colegios de primaria de la localidad... ...organizan estos días... ...diferentes excursiones... ...para que los alumnos y alumnas de sus centros... ...puedan conocer el Belén Municipal... ...situado en la Casa de la Cultura... ...y aprender sobre nuestras tradiciones... ...al mismo tiempo que se divierte. Pues hemos llegado ya al final de este informativo... ...y les vamos a dejar con las mejores imágenes... ...del Belén de Playmóvil de la Biblioteca Municipal... ...a partir de las 10 de la noche... ...tras este informativo... ...podrán ver el pleno del pasado lunes... ...ya saben que tienen más información de la localidad... ...en nuestra página web... ...también en nuestras redes sociales... ...y en los informativos del fin de semana... ...muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!